Bueno, continuamos con más de su programa directo al duelo de estrellas. No, perdón, duelo de estrellas. Es que yo quería que tú lo dijeras conmigo. Lo que pasa es que estoy nervioso, Alessandra, porque ya quiero también escuchar. Todavía las Cowgirl Stonehouse se tienen nervioso. No, pero por eso estoy viendo para allá, porque si veo hacia allá, hay hasta una y me hace así, entonces no quiero verla, por eso veo hacia allá. Pero no, por eso estoy nervioso. Pero sí, estamos ya directamente en el duelo de estrellas. Muy bien, así que ya quieren saber quién es el primer participante. Claro que sí. Sí, dicen. Y ahí la gente también ya con ganas de escucharlo, porque tenemos aquí el talento occidental, porque eso es bueno apoyarlo, así que ya tenemos por ahí ya la entradita al primer participante. Así que que pase nuestro primer participante y déjeme presentárselo. Él es conocido como el príncipe de la canción del occidente del país. Él en esta noche nos canta una canción muy pegajosa. Es una ranchera muy rica. Y déjenme decirles que su nombre es René Mauricio Calzada. Venga por acá, don Mauricio. Don Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo se siente de estar en el duelo de estrellas? Bueno, me siento dichoso de estar acá y de tener la oportunidad gracias a Restaurante Stonehouse y a Canal 24, gracias por la oportunidad. Muchas gracias a usted. Usted en la canción que nos va a cantar es Cascos Ligeros, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¡Duelo! Ok. Buenas noches a todos ustedes que comparten con nosotros. Saludos también al jurado. Quise tratarte como gente y no te gusta Quieres vivir como potranca desbocada Puedes largarte la verdad, ya no me asustas Pa' llego a finalas, encuentro por manada Quiero decirte, aunque me llenes de amargura Que este potrillo con las mulas no se junta A mí los cuernos no me gustan ni en pintura Pues chiquitita yo no sirvo pa' tu yunta Ya me di cuenta que tú no sabes de rienda Sientes la silla y no dejas de reparar Eres tan bronca que cualquier soga revientas Pues te me largas ahora mismo a otro corral Y como dice, no lloro porque te vas Sino que porque te quedaste Yo que soñaba por correr por la llanura Con una yegua que me diera amor sincero Pero contigo yo no voy ni a la pastura Pues me saliste con los cascos muy ligeros Ya me di cuenta que tú no sabes de rienda Sientes la silla y no dejas de reparar Y eres tan bronca que cualquier soga revientas Pues te me largas ahora mismo a otro corral Gracias Muchas gracias Don René, Mauricio Qué voz, ¿verdad? Muchas gracias Gracias por estar con nosotros Mauricio, quédate por acá Espérame, espérame, espérame No te vayas El premio No, todavía no No, todavía no No, todavía no Pero vos Soy su fan Bueno, yo soy el fan de todo mundo Hasta de mí Estoy impresionada ¿Hasta de mí? Hasta de ti, cariño Ok, gracias Hasta de ti Bueno Es el momento de que el jurado nos diga su opinión Y para eso, Olga Esperamos su opinión Nuestra querida Olga Solorzano, adelante Bueno, tengan buenas noches todos Este, quiero decirle, Mauricio Muy buen dominio escénico Muy buen dominio con las personas que están presentes Solo una recomendación Necesito que usted maneje bien su aire En estas canciones debemos de manejar un poco más de aire Para terminar las frases Y quiero también que module un poquito más su vibración Yo sé que, bueno, usted ha cantado Y la verdad es una calidad de artista Y todos lo apoyamos, ¿verdad? Lo hizo muy bien Pero necesito esos pequeños detalles Para que usted pueda más cantar Gracias Muy bien, muchas gracias Don Mauricio Así que, miren, lo quiere el jurado Ahí está, dando la gracia Don Mauricio Muy bien ¿Quién es nuestro siguiente participante? Muy bien, nuestro segundo participante Es un joven entusiasta de la ciudad de Chalchuapa Hay gente de muchos lugares del occidente del país Sí, Chalchuapa Representándose aquí Su nombre es Eduardo Damas Él canta Que llora No sé por qué llora Ay, no Pero imagino que está enamorado Excelente Está enamorado Y se le nota Así que tenemos con nosotros a Eduardo Damas Buenas noches, mi amigo ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra a esta hora de la noche? A esta hora de la noche Pues muy contento de estar compartiendo con cada uno de ustedes Saludando a los señores jueces A las personas que nos acompañan esta noche Y muy agradecido por los patrocinadores Entonces, bienvenido a este duelo Quédate un momento así No mires hacia mí Que no podré aguantar Si clavas tu mirada Que me hiela el cuerpo Me ha pasado antes Que no puedo hablar Y tal vez pienses que estoy loco Y es verdad un poco Tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento dentro No vas a entender Cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo Como cuando ayer De pronto lo entendí Mientras callaba La vida me dijo a gritos Que nunca te tuve Y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa Que se da de pronto En forma natural Lleno de fuego Y si la fuerza se marchita Sin tener principio Llega a su final Ahora tal vez no puedas entender Que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez tú puedas entender Y no te vuelvas si no quieres ver Y lloro por ti Y lloro sin ti Y ya no entendí Que no eras para mi Y lloro Nunca me sentí tan solo Como cuando ayer De pronto lo entendí Mientras callaba La vida me dijo a gritos Que nunca te tuve Y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa Que se da de pronto En forma natural Lleno de fuego Y si la fuerza se marchita Sin tener principio Llega a su final Ahora tal vez no puedas entender Que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez no puedas entender Y no te vuelvas si no quieres ver Y lloro por ti Y lloro sin ti Y lloro sin ti Y ya lo entendí Que no eras para mi Y lloro Y lloro sin ti Y lloro sin ti y lloro por ti, y lloro sin ti, y ya lo entendí que no eras para mí, y lloro. Y lloro sin ti, y lloro. Así que, pendiente de lo que ellos dicen, porque ellos son los que saben. Buenas noches Eduardo, muy bien hecho de verdad, muchas felicidades, me encantó el detalle de la chica. Pero, quizás, algunas recomendaciones. Al principio comenzaste un poco desafinado, quizás es por los nervios comenzando, pero me gustó que después agarraste el ritmo. También, la cuestión del microfoneo, tienes que cuidar mucho eso, el microfoneo, el saber cuando alejarte el micrófono y cuando acercártelo. Y, pues, también por ahí un poquito, tienes que controlar el aire. El aire para que puedas darle, quizás, el toque a las notas, para alcanzar bien las notas. Y cuidarte de cuando estabas con la chica por ahí, se te iba el micrófono y cortabas la frase antes. Pero, bien hecho, bien hecho. Muchas gracias. Muy bien, felicidades. De largo. Un bien hecho para Eduardo. Gracias Eduardo. Gracias Eduardo. Bueno, Alessandra, ahorita nosotros hacemos una pausa comercial ahí en casita, pues regresamos después del corte comercial. No se muevan.